Un, dos, tres, va Ya allí arriba por veinticinco los cabezudos de la intendencia Cabecean sobre los miedos de la inocencia Marchando fuerte con voz de vino los ojos grandes la caracería Haciendo cala de actualidad marcha el ministro de la miseria Regresa con tocándome carnavalero El pueblo se está esperando a mediados de febrero Regresa con tocándome carnavalero Para evitar la pena de un pueblo entero El reino afina no pierde tiempo pues de la murga es un jornalero Con su muchacho los charlatanes, manzanas, negros y carnavaleros Que en negro feta se zarandea, de borde a borde con su candombe Haciendo jala con su equilibrio, que cuando a tu cura no le da el ponte Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Regresa con tu candombe carnavalero, para mirar las penas de un pueblo entero Barriba y de Cuba no te detengas, por el pelo el tiempo perdurará Los candomberos de Don Mariano, que van al frente de Corbalanjes y febrero No se marchiten, para que el pueblo sonría siempre Con su alegría carnavalera, herencia de nuestra gente Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Regresa con tu candombe carnavalero, que el pueblo te está esperando a mediados de febrero Gracias por ver el video